Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Si no has visto este video de noticias, utilice el link que aparece en pantalla. Blumhouse y Epix lanzaron el trailer oficial de Inhuman, una película de zombies que va a llegar digitalmente el 3 de junio. Tengo que resaltar que este proyecto es la segunda película producida por Blumhouse y Epix. La primavera pasada se anunció que las dos compañías se iban a asociar en 8 películas. Miren, un human parece una carta de amor cursi y autoconsciente del subgénero zombie y del cine de adolescentes de los años 80's. El elenco no cuenta con ninguna estrella de Hollywood, pero los aficionados al terror van a reconocer a Brian Yu. Ella protagonizó la corta serie de celo que hicieron el verano pasado en Amazon Prime. Y seguramente vas a reconocer a Drew Scheidt. Su personaje fue masacrado por Michael Myers en la película de Halloween, creo que fue en la del 2018. También te pongo en contacto con la nueva película de Christina Ricci, se llama Monstruos. La historia nos cuenta como una mujer escapa con su hijo de su padre, y se van a vivir a una casa en la que van a encontrar un terror aún mayor. Y es que se van a ver amenazados por una horrible criatura del lago. Y por fin tenemos tráiler, bueno, más bien un teaser de la nueva película de la saga de Depredador. Recordemos que esta película no se va a proyectar en los cines, se va a estrenar exclusivamente en Hulu. En Latinoamérica se va a poder ver por Star Plus, y en los demás territorios va a llegar por Disney Plus. La película se ambienta 300 años en el pasado en la Norteamérica Primitiva, donde una tribu de Comanches se topan con el ataque del Depredador. De hecho el teaser nos muestra la protagonista de la película, una mujer Comanche que se llama Naru, y ella va a tratar de proteger a los suyos de esta amenaza alienígena, que los eligió como su próxima presa. En el teaser la vemos corriendo por un área boscosa hasta llegar a un campo, y ahí se topa con otra mujer Comanche. Que al utilizar su arco vemos cómo aparece en su frente el icónico láser del Depredador. Después vemos otra escena que muestra a Naru sosteniendo un hacha, en frente del Depredador. Por el momento hay reacciones encontradas. Algunos fans están contentos de que la serie continúe, y otros dicen que esta película está destinada a fracasar. Y los seguidores de toda la vida están cruzando los dedos con la esperanza de que esta sea la primera película que esté al nivel del original. Pero como saben, la única opinión que me interesa es la suya, así que me gustaría saber qué piensas sobre esta nueva entrega de la saga. Por otro lado tenemos las primeras reacciones de la película de Ship and Dale, Rescue Rangers. Y todas son positivas. Por lo pronto la califican como una película nostálgica e hilarante. Realmente dicen que es muy divertida y que tiene más cameos y sorpresas que una película de Marvel. Otros dicen que es realmente un digno sucesor de quien engañó a Roger Rabbit. Y muchos críticos resaltan que en verdad hay muchos cameos. Así que esto es masivo, y aseguran que ninguna propiedad está segura, especialmente Disney. Y otros cuantos dicen que es una de las mejores películas originales de Disney Plus, que es absolutamente genial. Que es como si las películas de quien engañó a Roger Rabbit y Space Jam hubieran tenido un hijo. Y algunos revelaron que va a haber un personaje sorpresa que se robe el espectáculo. La película se va a estrenar este viernes, por Disney Plus. En otras breves noticias han pasado menos de dos semanas desde que Lionsgate anunció el estreno de la balada de pájaros, cantores y serpientes, que es la precuela de los juegos del hambre, pues ahora acaban de revelar el fichaje de Tom Bleed. Él va a interpretar a Snow, muchos años antes de convertirse en el presidente de Panem, cuando todavía es uno de los alumnos seleccionados por la academia para formar parte del equipo de mentores que va a guiar a los tributos de los diferentes distritos en la décima edición de los juegos del hambre. Si su cara se te hace conocida es porque Tom Bleed es el protagonista de la serie de epics de Billy the Kid y también apareció en la serie de la Edad Dorada de HBO Max. Él es el primer fichaje oficial de este proyecto. Según el Hollywood Reporter, Francis Lawrence va a regresar para dirigir esta película. Él dirigió tres de las cuatro películas de los juegos del hambre. Cambiando de tema, de manera sorpresiva se anuncia que Netflix ya está trabajando en una sexta temporada de Black Mirror. Y esto sí que es una sorpresa, porque hace un par de años Charlie Brooker, el creador de la serie, dijo que había dejado la serie porque el mundo ya era demasiado oscuro. Y pues ya pasaron casi tres años desde el estreno de la quinta temporada. Y todo hacía pensar de que la serie había sido cancelada, pero Netflix quiere seguir adelante. Según los reportes, esta nueva temporada va a ser mucho más ambiciosa en términos cinematográficos. Cada episodio se va a abordar como si fuera una película. Por el momento no hay detalles de las historias que vamos a ver, pero Netflix ya está trabajando en el casting y se espera que esta temporada sea mucho más larga. Recordemos que la quinta temporada solamente tuvo tres episodios. De igual forma, HBO Max anuncia que ya comenzó a grabar la segunda temporada de La Edad Dorada. Los fans de la serie se emocionaron de inmediato con la noticia y agradecieron a HBO Max para renovar la serie. Recientemente se anunció que Laura Benanti y Robert Sean Leonard se integran al elenco de la segunda temporada. Y te recuerdo que desde ahora puedes ver la primera temporada de La Edad Dorada en HBO Max. Por otro lado, esta semana hemos tenido muchas noticias de la serie de Doctor Who. Primero supimos que Shuty Gadwa va a ser el décimo cuarto Doctor. Y luego que David Tennant y Katherine Tate volverán para los festejos del 60 aniversario y ahora anuncian el fichaje de Jasmine Finney. Si su cara se te hace conocida, es porque ella sale en la serie de Heartstopper. Ella hace un reparto de Doctor Who como Rose. Obviamente este dato nos ha dejado muy intrigados, porque solamente existe una Rose en la mitología de Doctor Who, y ese es Billy Piper. Por eso muchos fans se están preguntando si es un personaje nuevo o una versión alternativa. Pero Russell T. Davis quiere mantener ese misterio, y solamente dijo que la vida en Doctor Who se vuelve más brillante y salvaje. Y luego suelta la pregunta de cómo puede haber otra Rose. Y luego nos dice que lo vamos a saber en el 2023. Y termina diciendo que Jasmine puede cambiar el Huniverso. Pero como era de esperar, los detalles se mantienen al mínimo. Sin embargo podemos esperar cualquier cosa de la celebración del 60 aniversario de la serie, ya que es muy común que viejas y nuevas regeneraciones convivan durante el aniversario. Y luego el flujo del tiempo se restaura hasta que llegue el próximo aniversario. Pero hay rumores de que el regreso de Tennant y Donna es más que una simple aparición especial de aniversario. Al parecer van a poder tener un papel más regular en el futuro de Doctor Who. Esto ha tomado fuerza porque Russell T. Davis mencionó a principios del 2021 que tenía unas ideas, y entre ellas mencionó el regreso de Donna Noble, junto al regreso de los doctores décimo y undécimo para una serie de diez partes. Todo parece indicar que él busca crear un universo compartido de Doctor Who. Y aunque esto debe ser tomado como un rumor, la entrevista demuestra la fe de Davis en el potencial de un universo compartido de Doctor Who. Por cierto, la confirmación de Tennant para el 60 aniversario hizo que los Whovians deseen que Matt Smith regrese como el undécimo Doctor. Y es que la mayoría recuerda este episodio especial, y pues están desesperados por verlos juntos nuevamente. Por cierto, tenemos nuevos detalles de la cena animada de los secretos de los mogwai, y uno de ellos es que va a cambiar algunas cosas importantes de la mitología de la saga. Y esto no le ha gustado a algunos fans, pues parece que van a cambiar las famosas reglas de cuidado de los gremlins. Ustedes saben cuáles son, no exponerlos a la luz solar, no mojarlos y por ningún motivo darles de comer después de la medianoche. Parece que el cambio más notable va a ser con la regla de la luz solar. Al parecer estos no se verán afectados, cuando menos en la serie. Pero antes de que pongan el grito en el cielo, tenemos que recordar que esto es una precuela. Por lo tanto, quizás esa regla sea del futuro, quizás una maldición tras sacarlos de su entorno natural. Para eso lo sabremos a finales de este año. Y en el universo de superhéroes, un nuevo informe asegura que vamos a ver nuevas variantes de Kang, el Conquistador, a lo largo del universo cinematográfico de Marvel. Esto viene de Daniel Richman, uno de los mejores filtradores de cosas de Marvel. Según él, va a ver diferentes variantes de Kang en múltiples proyectos del UCM, tras su aparición en la película de Ant-Man y la avispa Quantumania. Obviamente, todos ellos van a ser interpretados por Jonathan Majors. Recordemos que en la serie de Loki, el que permanece, es la variante de Kang que ganó una guerra multiversal contra sus versiones malvadas. Y para evitar que se produjera otra guerra, formó la autoridad de variación del tiempo. Y pues el final de Loki, dejen claro que vamos a ver el regreso de sus variantes malvadas. Y uno de ellos es el que va a salir en la película de Ant-Man. De hecho, Majors confirmó que el Kang de Loki es diferente al que va a aparecer en Quantumania. Y dejen claro que el que permanece, no está en esa película, es realmente Kang. Por el momento, se especula que esa va a ser la versión definitiva de Kang, el más malvado de todos. Pero como lo dije, es una especulación, no lo sabremos hasta que veamos la película. Cambiando de universo están reportando que Michael De Luca está en conversaciones para dirigir DC Films, para que quede claro el serie reemplazo de Walter Amada. Y el movimiento que busca restaurar en el Snyderverse ya está celebrando, porque recuerdan que en el 2018, Warner contrató a De Luca para coproducir la secuela de Escuadrón Suicida. Esta no era una secuela de reboot de James Gunn, esta película era una continuación de la película de David Ayer, que a pesar de las críticas funcionó significativamente mejor que la versión de James Gunn. Por lo tanto, De Luca es un ex productor del Snyderverse. De hecho, iba a ser un socio frecuente de Snyder. Sin embargo, DC Films cambió sus planes, y contrataron a Gunn para crear su propia versión, y De Luca nunca tuvo la oportunidad de trabajar dentro del Snyderverse. El informe de Variety es vago, sin embargo, dicen que lo que vaya a hacer está relacionado a DC Films. Aparentemente, De Luca necesita acceso total a DC Entertainment para hacer su trabajo, incluyendo cualquier proyecto en desarrollo. Muchos resaltan que la elección de Sadlap de un ejecutivo afiliado a Snyder es una prueba más de que van a restaurar el Snyderverse, cuando menos a cierta capacidad. Por supuesto, De Luca tiene créditos impresionantes. Él ha conseguido tres nominaciones al Oscar por su propia cuenta. Otro detalle importante es que De Luca es un gran fan de los cómics. Y los expertos dicen que Sadlap quiere evitar los errores del pasado, y por eso busca una persona que sepa de cómics y que no solamente sea inteligente financieramente. Miren, De Luca ama a Frank Miller como Snyder, y es de conocimiento público que De Luca admira a Snyder y que quiere trabajar con él. Por otro lado, esta semana Amber Heard retomó su declaración en el juicio contra Johnny Depp, y confirma lo que veníamos escuchando. Ella asegura que tuvo que luchar muy duro para seguir en la película de Aquaman y el reino perdido, porque Warner no la quería incluir en la cinta. Finalmente confirmó que sí se quedó, pero su papel fue perdiendo peso a medida de que se hacían nuevas versiones del guión. Y la película se quedó con una versión muy reducida de su papel. A continuación voy a parafrasear sus palabras. Me dieron un guión, luego me dieron nuevas versiones del mismo, y quitaron escenas de acción, que mostraban a mi personaje y otro personaje peleando entre sí. Básicamente quitaron un montón de mi papel. Simplemente eliminaron un montón. De esta manera confirmamos que los rumores eran ciertos. La secuela de Aquaman sí redujo el tiempo en pantalla de Mera. Según los rumores, solamente va a aparecer por 10 minutos. Pero ese dato no fue confirmado por Amber Heard. Gracias por quedarte al final del video. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete porque somos verdaderos fans de todo esto. Y recuerda que en este canal siempre hay noticias. Sea geniales unos con otros y que continúen las noticias el día de mañana. Porque como saben, ninguna noticia escapará de nuestras vistas. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!